¡Hola amigos! Bueno, hoy les voy a enseñar cómo hago mis LOLs casera de 2D, las planas. Si quieren que les traiga cómo hago las 3D, déjenme en los comentarios. Pero bueno, quise hacer este video en especial porque siento yo que he hecho bastantes LOLs como para que ya más o menos conozcan cómo las hago. Así que pues, en este video les voy a enseñar cómo las hago. Este, bueno, voy a mandar los saludos ahorita, no hasta el final, porque puede que el video sea muy largo. Así que bueno, aquí están los saludos. Saludos a Verónica García, Kitty Kawai, Dino Crack y Manuel Miranda. A todos les mando mucho amor. Y bueno, en esta tablita voy a estar, este, mandando los saludos. Bueno. Vamos con los materiales. Bueno, van a necesitar una, dos hojas de papel bond. Por, por, la, pueden utilizar este papel o papel, mmm, de cuaderno o de libreta. Pero yo prefiero estos porque es blanco y te quedan mejor los diseños y no uno que ya tiene rayas. Y, este, aparte es un poco más resistente que, por ejemplo, este tipo de hojas de libretas. ¿No? Igual puede, dos hojas. Tres si van a ser los accesorios aquí. En este caso, les voy a decir lo que yo utilizo. Dos hojas de papel bond. Este que, esta hojita que, este, no sé qué papel es, pero es un papel más resistente que este. Yo creo que es como cartulina. Más o menos, cartulina. Y aquí yo prefiero hacer, este, la botellita, todo ese tipo de accesorios porque es mucho mejor. Para mí, hacerlos para que no queden tan blanditos, se rompan, se te caigan, etc. Yo utilizo una de estas. ¿Ok? ¿Ok? Y vuelves a utilizar tijeras. Si tú eres muy pequeño, pídele permiso a un adulto. De preferencia, utiliza unas que no tengan mucho filo porque, si no, pues, tienes que pedirle permiso a un adulto. Si no te dejan utilizar este tipo de tijeras, utiliza las escolares. ¿No? Un pegamento en barra o por it. ¿La que sea? Bueno, yo como les estoy grabando el video aquí en la cama, voy a utilizar este cuaderno para, este, para, voy aquí a hacer la luz para que no me salga, para hacer los dibujos y todo eso. ¿Ok? Pero esto es opcional. Y lo más importante. Este, colores. Colores, muchos colores. Este, estos no los verán porque aquí detengo la tabla. Bueno, ahora sí, empecemos. Van a tomar las hojas y lo van a alinear, ya que esté bien. Las dos, las van a doblar por la mitad. Luego la van a doblar así, otra vez. Que te quede como un cuadrito. Bueno, lo hago y vuelvo. Bueno, ya que tenemos este cuadrito. Va a hacer lo siguiente. Van a tomar un lápiz y van a trazar un círculo. Así. Y lo van a cortar. Bueno, así ya, ¿no? Y vas a tener una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis, siete. Vas a tener siete capas. ¿Ok? Y a continuación, a cada una le vas a hacer las decoraciones. O sea, la portada, sticker, pista, todo eso. ¿Ok? Y ahorita volvemos. Ah, y no les voy a enseñar la decoración mucho porque les voy a hacer un video sobre esta LOL. ¿Ok? Así que pues. Empecemos. Bueno, ya, y perdonen si intento apurarme un poquito, pero bueno. Igual sí, el video se hace muy largo. Bueno, aquí ya las tengo. Esta es la primera capa. Pista, sticker, botella, zapatos, ropa. Y estas, amigos, que están misteriosas. Este, es porque aquí pongo la muñeca. ¿Ok? Porque si no luego, si tu pegamento es muy fuerte o pega muy, muy, muy bien. Vale, pones mucho. Luego se puede dañar la muñeca. Así que por eso las pongo. Las puedes decorar, pero en este caso yo las quise dejar así. Vamos a dejar estas a un lado. Yo tomé unos accesorios. Ahora vamos a hacer los accesorios. Hubo una LOL que yo hice y no les grabé. Así que hay algunos accesorios que todavía no conozcan. O que parezcan mucho. Igual en los materiales van a utilizar una tachuela o chincheta. Como le quieran decir. Y ahorita van a ver por qué. Este es el vestido. Bueno, en ropa voy a poner este vestido. La botella va a ser esta. La pista. La muñeca no sé si va a ser esta o la voy a cambiar. Bueno, voy a hacer los accesorios y ahorita volvemos. Ya, ya tengo todo. Ya que tienes todos tus accesorios. Que son pista, sticker, botella, zapatos, vestido, ropa. Y la muñeca. Ahora sí, vamos. Ya casi terminamos. Vas a tomar tus besos. Y la chincheta. Así cuenta que vas a pasar la chincheta. Así. ¿Cómo les digo? Así. Ush. Así. Aquí está el cierre. Lo vas a pasar así. Como por la orilla. Así. Muchas veces para que se vayan a hacer como hoyitos. Y sea más fácil sacar el cierre. Y después de esto. Después de eso. Pones tus accesorios. Conforme dicen. Pista. Pues ponen la pista y todo eso. Y ya te queda. Vamos a hacer todo eso. Y ahorita volvemos. Bueno y así te queda. Perdón si lo pegué un poco mal. Pero es que ya. Ahorita vamos a ir a un lugar. Así que. Ya. 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 Me tengo. Ok. Pero. Este. Después les voy a hacer un video de esto. De acuerdo. Y no olviden darle like. Suscríbete. Comenta. Y activa la campanita de notificaciones. Para que te avise. Youtube cuando suba un nuevo video. Bye. Y recuerda. Comenta cosas lindas. Si quieres que te saluden. Bye.